Bienvenidos a Nueva Música. Nueva Música. El podcast de Radio Disney con los lanzamientos musicales más importantes de la semana. Tus oídos, un paso adelante. Tras publicar el pasado mes de junio, Vampire, el primer adelanto de esta nueva era musical, ahora ha tocado el momento de Bad Idea Ride, el segundo adelanto de esta etapa musical para Olivia Rodrigo. Temas como Lazy o The Grudge estarán en este nuevo disco que saldrá el próximo 8 de septiembre. Y mientras esperamos el gran trabajo completo, Olivia Rodrigo nos regala Bad Idea Ride, una nueva canción que llega al podcast de tu radio. Con frases que forman parte de su nuevo trabajo, el grupo de música Matiz dio a conocer el nuevo lanzamiento que tenían preparado para sus fans. Pablo Preciado, Román Torres y Melisa Robles llegan con Necesito un Favor, una desgarradora balada que suena aquí, en Nueva Música, el podcast de Radio Disney. Necesito un favor, antes de que te vayas, déjame por escrito que voy a estar bien mañana. Solo hazme un favor, espero no te importe, recuerda que te quise mucho cuando te enamoré. Lanzó en 2022 su álbum fino, en el que había colaboraciones con Manuel Turizo, Zion, Rake, Danny Ocean y más, un disco que fusionaba ritmos como reggaetón, pop y trap. Este 2023, el cantautor colombiano Yane llega con música nueva y un concepto que quiere ir presentando en nueva etapa. Casi es el título de su nueva canción y llega aquí, al podcast de Radio Disney. El cantante multiplatino, él pidió a conocer Love Song, el tercer adelanto de su esperado álbum de estudio, Love Lines. Esta nueva canción le sigue a Golden y a One Like You. El nuevo álbum, que saldrá a la venta el 29 de septiembre, ofrece una mirada profunda y reflexiva a Elpi. Mientras esperamos conocerlo por completo, llega Love Song y lo escuchas aquí, en el podcast de tu radio. Maluma y Karol G se unen a Dennis, Kevin o Chris en el remix de su éxito Tao Kei. Los cantantes colombianos suman sus voces a uno de los mayores éxitos del año en la música brasileña. Musicalmente, la melodía del remix está compuesta por muchas mezclas y baterías electrónicas del funk, pero ahora, junto a esta nueva colaboración, ganó el ritmo del inconfundible reggaetón. Esto es Tao Kei Remix. Llega Tranky Funky, lo nuevo de Trueno. Esta propuesta se trata del inicio del nuevo proyecto de Trueno, después del reciente cierre y despedida del exitoso disco Bien o Mal. Hay nuevas canciones. Así suena Trueno, con Tranky Funky. En este episodio de Nueva Música, te traemos un gran recuerdo en su nueva versión. Hanson, la banda de hermanos que se volvió un éxito en los 90, se unió al grupo musical de pop rock británico Busted para una nueva versión del clásico Mbop. En los últimos meses, Busted ha estado celebrando su 20 aniversario y han estado reelaborando sus propios éxitos. Para ello, han estado trabajando con artistas como Neck Deep y Simple Plan en nuevas versiones de sus más grandes hits. Y ahora colaboraron junto a los Hanson en una nueva versión de Mbop, que llega al podcast de tu radio. Así como nuevas canciones, tenemos nuevos discos para descubrir. Es el caso de Intermitente, el álbum de la cantante y actriz argentina Natalí Pérez. Con 12 tracks de amplitud musical y mucha personalidad, Intermitente es uno de los proyectos más esperados por Natalí. Para este lanzamiento llega En Un Loop, una nueva canción que te presentamos en el podcast de tu radio. Hay nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Nueva música en tu radio. Radio Dicey. Tus oídos, un paso adelante.